7 en punto en la mañana, llega este día viernes de información política, María Mercedes también, día viernes, María Mercedes, buenos días. ¿Cómo estás Robert? Al fin llega el viernes, llegó también el fin de semana, amigos, estamos de fiesta en Televisentro en un día especial, el día de mañana celebramos la vida de Roberto Álvarez Vandenberg, que nos acompaña todas las mañanas, gustosos de poder ser tus amigos, de verte todos los días en la pantalla, y sobre todo desearte las mejores bendiciones, creo que es un sentimiento generalizado. Tanto aquí internamente en Televisentro como a nivel de país, alguien tan conocido y querido. Déjame darte un abrazo. También. Aún así te abra. Queremos mucho Robert, que tengas un feliz cumpleaños. Ese abrazo para todos mis compañeros también, encabezado por las altas jerarquías del canal. Lazarita. Lazarita, que está gritando que viva el cumpleaños. Bueno, comenzamos las fiestas patronales. Eso. Son fiestas trevias. Cuéntanos los planes. Planes, no hay trabajo. ¿Cómo? Celebración. Un día a la vez, hay que celebrar la vida. Pero por eso mismo, o sea, no hay, a ver, yo no soy de los que organizo, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho en mi vida, organizarme yo un cumpleaños. No, no lo he hecho. No, pues ya se sabe más o menos qué haces en familia. Pero celebro, celebro el dinero un día más. Hoy empiezan las fiestas para Roberto en la radio y luego, bueno, mañana tendré un almuercito. ¿Quieres saber cómo está mi día? A ver, cuéntame. Rapidito. Rapidito. Terminamos, terminamos noticiero 9 de la mañana. Qué lindo, ahí está tu foto, mira ese detalle tan lindo. 9 de la mañana, salgo volado, raudo y veloz. Primera reunión del día, tengo 9.30 de la mañana. Ya. Termino la reunión planificada con clientes, será 10.30 de la mañana. Siguiente reunión, 10.45 en otro punto de la ciudad. Miren. Terminada esa, tercera reunión, 12 del día. Productivo, ¿ah? De ahí. Viernes productivo. De ahí tengo que ir a 40, a los 40 principales, donde efectivamente, ahí los chicos ya me divirtieron. Claro. Tienes que venir, si no, aquí se paraliza todo. Entonces, seguramente ahí tendremos las espirituosas. Muy bien. Eso tiene una duración de aproximadamente una hora, hora y media. ¿Ya? Nos van a faltar aquí las espirituosas, creo. Aguántale, aguántale. Muy temprano. Te sigo contando. A partir de eso, tengo una hora, hora y media, no más, porque tengo que ir al estudio a preparar el programa de la tarde, 16.30. Tengo un programa en tanto en 102.1, 88.1. Hoy tengo en 40 también, hasta las 19 horas. Por la tarde tendremos una programación especial de música, espero, ¿no? Ahí sí, para las espirituosas. Y ahí tengo complicidad con los oyentes. A las 7 de la noche, ahí sí, a no sé qué voy a hacer. Al fin. Bueno, están abiertas las opciones. Pero más o menos, ya te dije cómo va a ser mi día. Muy bien. Para que, poco complicado, entonces poco tiempo. Mañana sí hay almuerzo con la familia, con los seres que más amo, que es mi familia, que son los que han soportado. Que lo han estado conmigo. Y que de seguro te están viendo y apoyándose. Y seguro, le mando un beso, sobrante, tanto a la nena, al nene, al apoyo, a los tres adoptados. También, claro, sí, claro. En fin, así es el día. Por eso vivo, un día a la vez, no planifico. Y nunca me ha gustado tampoco hacer esto de grandes... Festejos. Festejos. Yo creo que el mejor festejo, el mejor evento es recibir el cariño de la gente. Sí, que te damos todos los días, ¿no? Además, modestia aparte. Muy bien. Así que recibido, recibido a todos. Un lindo cumpleaños. Con muchos abrazos. Muchas gracias, Ana Mercedes. Bueno, ahora sí, luego de las fiestas patronales, vamos con las noticias. Bueno, vamos a empezar con las noticias contándoles que la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional prevé en dos semanas tener listo el informe sobre el proceso de juicio político en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld. Este jueves, Sommerfeld no acudió a una convocatoria a la que fue citada. Mira nomás. Veamos. Al parecer, no es que la canciller Gabriela Sommerfeld les haya dejado con los churos hechos a los miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional al no acudir a la convocatoria este jueves y enviar representantes. Nosotros conocimos por parte del embajador que la canciller tenía ya una agenda en Washington. Era imposible que viaje de la noche a la mañana. En algunos pasajes del juicio yo creo que es importante que esté para que le cuente al país su versión. Pero más no hoy. Más no. Hoy no. Hoy se presentaba el cronograma. ¿Cuál era la intención de tenerle acá a la canciller? Ni siquiera podía participar. Una vez cumplido el plazo para la presentación de pruebas de cargo y descargo se conoció el cronograma de la sustentación del juicio político que se extenderá hasta la próxima semana. Aquí hay 10 días para el tema de la sustentación de las mismas. Hasta finales del mes concluye con el informe respectivo. Las conclusiones y las recomendaciones para el pleno. La propuesta de juicio tomó forma en las filas del correísmo con tres causales. Es el allanamiento e incursión dentro de la Embajada de México. La segunda, el desconocimiento del derecho internacional como norma de conducta en cuanto al asilo político y obviamente a los salvoconductos. Y tercera causal es el impase diplomático con el país hermano de Rusia en cuanto al tema del material bélico militar que se otorgó en el 2008. Es decir, en agosto, Somerfield podría conocer si la suerte le sonríe, como lo hizo con Wilman Terán, informó Héctor Romero. El Ibeangulo, alias estimado mano derecha del narcotraficante Leandro Norero, fue sentenciado a 15 meses de prisión tras acogerse a un procedimiento abreviado y además a una cooperación eficaz. Esto le permitió obtener un doble beneficio en su condena. Este 18 de julio, el juez Manuel Cabrera reinstaló la audiencia de procedimiento abreviado al que se sometió El Ibeangulo, dentro del caso Metástasis, y quien fuera mano derecha del narcotraficante Leandro Norero. La decisión del juzgador fue imponer una pena de 15 meses de cárcel y una multa de 12 salarios básicos unificados equivalentes a 5.520 dólares, así como el comiso de los bienes incautados y se ordenó también el pago de 11.040 dólares como indemnización al Estado. Angulo, al someterse a un procedimiento abreviado, recibía un beneficio de reducción de la pena, pero adicionalmente acordó una cooperación eficaz con la Fiscalía, lo que le permitió acceder a un doble beneficio. El Ministerio Público señaló que esta colaboración de alias estimado permitió adelantar procesos e iniciar nuevas investigaciones, por lo que calificó para que le impongan una rebaja de la pena del 75% que debía cumplir por su calidad de autor en el delito de delincuencia organizada, por lo que la Fiscalía solicitó que la pena sea de 15 meses, la misma que fue ratificada por el juez. Angulo fue quien operaba dentro del sistema judicial para que a través del pago de sobornos se emitan fallos favorables para los intereses de Norero. De esta manera, concluyeron los tres primeros procedimientos abreviados de 10 que están previstos. Aún no se ha fijado día y hora para que los otros siete procesados asistan a esta diligencia de justicia negociada, entre los que se encuentran policías, jueces y operadores dentro del entramado de corrupción en el sistema de justicia del país que favoreció al narcotráfico, informó Miguel Ángel Bedoya. Los cuatro oficiales del ejército implicados en el asesinato de la subteniente Aidita Ati fueron trasladados a la cárcel 4 de la ciudad de Quito. Los abogados defensores de dos de los acusados esperan a que el resultado de las pruebas practicadas por sus defendidos permitan deslindarlo de responsabilidades de este crimen. Veamos. Tras la revocatoria de medidas alternativas que fueron dictadas en contra de los cuatro oficiales del ejército implicados en el asesinato de la subteniente Aidita Pamela Ati ocurrido el pasado 29 de julio, los acusados fueron trasladados a la cárcel 4 de Quito. Para la defensa del mayor Freddy Kuh, el caso tendría avisos de fraude procesal y no se estaría actuando de manera transparente, pues los únicos argumentos que se han considerado para procesarlos son testimonios, mas no pruebas. Que el único elemento que tiene Fiscalía son las versiones en donde ven cuatro oficiales le dejaron el día 28 de junio del 2024 la subteniente Aidita a eso de las 6 de la tarde en su habitación. Fiscalía ya tuvo conocimiento del acta de levantamiento de cadáveres. ¿Y por qué se preguntarán ustedes que ocultaron el acta de levantamiento de cadáveres? Porque dice que la hora aproximada de la muerte fue a la una de la mañana. Porque si le dejaron con vida a las 6 de la tarde y regresaron inmediatamente, la subteniente Aidita seguía con vida hasta aproximadamente la una de la mañana. Mientras que a criterio de la abogada de Javier P., revocar las medidas que cumplían los oficiales fue una decisión sin sustento. Los señores jueces de la corte de Orellana resolvieron que existe un posible riesgo de fuga que en ningún momento por parte de la Fiscalía se logró probar. Desde el momento en el que ellos fueron detenidos y están enfrentando el proceso penal, prestaron todas las facilidades, dieron todas sus muestras biológicas para el esclarecimiento de los hechos. Las defensas técnicas de los dos procesados se solidarizan con los familiares de la subteniente fallecida, pero aspiran que el resultado de varias pericias practicadas permita esclarecer la verdad en este hecho. Lo que sí le corresponde a la Fiscalía es investigar lo que realmente sucedió en el momento del fallecimiento de la subteniente ATI, que no solidarizamos con su familia, pero la justicia tiene que ser en igualdad de armas. No porque se vuelve un caso mediático tienen que atacar una garantía constitucional como es la presunción de inocencia. Que en paz descanse porque me solidarizo, pero la muerte no se la puede echar la culpa a cuatro personas inocentes. Según las primeras indagaciones, el cuerpo de ATI fue encontrado con signos de asfixia, además signos de que habría sido violada. Informe con el que la Fiscalía formuló cargos en contra de los cuatro militares por el presunto delito de femicidio. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y en otro tema en la Asamblea Nacional, las críticas giran en torno a la revolución ciudadana cuyos asambleístas son señalados como los responsables de que Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y Maribel Barreno, exconsejera, no hayan sido censurados como parte del juicio político. Literalmente el chuchaki todavía no le pasa a algunos asambleístas que les llegó tras la votación de la revolución ciudadana impidiendo que el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y la ex vocal Maribel Barreno sean censurados como parte del juicio político. Es una vergüenza que una facción política en la Asamblea Nacional haya decidido defender la impunidad en vez de juntos trabajar para combatir la corrupción que impera en el sistema judicial ecuatoriano. Evidencia claramente de qué está hecha la revolución ciudadana, cuáles son los intereses de la revolución ciudadana. Creo que el objetivo de Wilman Terán básicamente era ensuciarle a la fiscal general del Estado, pretender distraer la atención de los temas de él. Algunos, quizás sintiendo vergüenza ajena, demandan no generalizar una supuesta mala actuación del correísmo. Esto debe quedar absolutamente claro. La impunidad no es que quiera la Asamblea en su conjunto, sino un sector. El correísmo al parecer creyendo tener las manos limpias y actuando con transparencia. El interpelante, el legislador Peña Fiel, el momento que tuvo que argumentar la prueba, no pudo sostener aquello. Nosotros ayer no podíamos dar un voto únicamente por odio y sin fundamento en el ámbito legal. Algo que no termina por convencer a Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Creo que bastaría ver la declaración patrimonial juramentada del señor Terán y lo que la Fiscalía descubrió al momento de los dadanamientos para darnos cuenta que no hay integridad, transparencia y honestidad, como se dijo el día de ayer en el pleno de la Asamblea. Pero cuestiones que saltan y que son recibidas por el sentido común de la ciudadanía parece ser que se pasan de agacha para la inteligencia y el sentido común de los legisladores. Alarcón cree que no hace falta darle vueltas al asunto para saber qué cola trae todo esto. El hecho de mencionar de una forma bastante histriónica y hasta dramática el supuestamente haber recibido presiones para fallar como se falló en el proceso contra Rafael Correa no es sino darle argumentos a la defensa del expresidente y por supuesto a sus partidarios políticos para intentar una vez más un recurso de revisión y lograr impunidad en un caso que hasta la saciedad ha estado probado en cuanto a sus vínculos con la corrupción. Ese pago de favores es el que ha salvado a Terán. Quizás muchos con esperanza de que en los procesos penales por obstrucción a la justicia y metástasis Terán no salga bien liberado informó Héctor Romero. Propósito dentro de la causa penal denominada independencia judicial en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán por el presunto delito de obstrucción a la justicia este 18 de julio estaba prevista la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio sin embargo el procesado desde la cárcel La Roca donde se encuentra recluido dijo no contar con las herramientas tecnológicas adecuadas para ejercer su derecho a la defensa por lo que el juez Julio Inga dispuso trasladarlo a Terán a la Corte Nacional hoy viernes a partir de las 8.30 para proceder con esta diligencia judicial Es momento de una pausa y al retornar les contamos que el presidente del Consejo Directivo del... Estamos de regreso con más noticias El IES tendrá un nuevo sistema de última tecnología para el agendamiento de citas en los próximos meses Según anunció el presidente del Consejo Directivo del IES Eduardo Peña las medidas que están tomando en la institución son para mejorar su recaudación Un nuevo sistema de agendamiento de citas en el IES con tecnología de punta estará listo en aproximadamente 3 meses Así lo anunció durante una rueda de prensa el presidente del Consejo Directivo del IES Eduardo Peña Yo calculo que en 2 o 3 meses más una vez que haya aprendido el robot va a agendar primero toda la infraestructura de la seguridad social para luego empezar a derivar y eso va a hacer que los números de la seguridad social mejoren sustancialmente Lo interesante está en que solo dando el número de su cédula El robot automáticamente podrá agendarle una cita en el centro de salud más cercano La cita más cercana que haya donde usted le ha dicho que está y se la va a ofrecer Si usted la toma lo va a agendar y le va a mandar inmediatamente un correo electrónico al correo que tenga registrado diciéndole con quién quién la va a atender en qué lugar y a qué horas y le va a pedir que no falte eso el robot lo puede hacer en menos de un segundo En lo que va del año el IES ha registrado un aumento de 24.132 nuevos afiliados todo esto en medio de denuncias por falta de insumos medicinas y la larga espera para conseguir citas médicas con lo cual decidieron implementar algunas medidas como la ampliación de horarios a fines de semana que empezó hace 15 días con el objetivo de reducir la lista de espera para cirugías y consulta externa Estos centros tienen que operar en cirugías programadas los quirófanos los días sábados y los días domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche 12 horas que si esto camina como está caminando actualmente la cola de espera de 3 o 4 meses va a hacerse de 3 semanas en los próximos 4 o 5 meses porque vamos a empezar a operar mucho más eficientemente Paralelamente Peña aseguró que la primera mesa técnica para una reforma legal al IES ya se desarrolló la semana anterior en Ibarra mesa técnica que permitirá conocer si hay cambios en aportaciones o no Los rumores que hay también sobre si vamos a modificar o no los montos de aportación eso es lo que nos va a decir la mesa o sea el conjunto de mesas nos dirán cómo debemos caminar para tener una seguridad social saludable los próximos 40 años y lo que hemos hecho es recoger estos insumos para con eso elaborar una propuesta que va a ir a la asamblea Ahora bien otro punto importante es la preocupación de si aumentará o no la edad de jubilación a lo que Peña recalcó que los derechos de los jubilados no serán tocados La propuesta de jubilación tardía es una propuesta que se basa en una decisión personal de la persona que se va a jubilar no es que no vamos a cambiar la edad ni el número de aportaciones es simplemente cómo quiere el jubilado jubilarse y cuánto quiere recibir el que decida jubilarse a los 60 bienvenido el que decida jubilarse a los 75 también bienvenido va a ganar más que el de los 60 Una cosa está clara el IES necesita aumentar su recaudación con la afiliación joven y en el exterior estiman captar al año al menos 60 mil afiliados informó Mía Sabeli Carrera El pleno de la Asamblea Nacional llamó a comparecer al Ministro de Trabajo Ivón Núñez para que dé a conocer las acciones que emprenderá el gobierno tras los presuntos abusos cometidos por el Sindicato de Trabajadores del IES además se solicitó a la Fiscalía y a la Unidad de Análisis Financiera y Económico a la UAFE que investiguen los cobros mensuales de trabajadores y otros valores bajo conceptos de capacitaciones este pedido fue realizado luego de conocerse presuntas irregularidades en el Hospital José Carrasco Arteaga esto de Lies allá en Cuenca Más noticias distribuidores de combustibles exigen el aumento en su margen de ganancia ellos insisten que el gobierno no ha cumplido con sus ofrecimientos al sector el próximo 25 de julio realizarán un plantón en la Plaza Grande aquí en la capital En rueda de prensa los distribuidores de combustible anunciaron medidas ante las negativas del gobierno para el 25 de julio se alistan para un plantón en la Plaza Grande en Quito según el representante del gremio Ivo Rosero exigen un incremento en su margen de ganancia ganamos en la gasolina extra 16 centavos por galón a compartir con la comercializadora y con el transportista lo que calculó el Banco Mundial para sobrevivir eran hace un año hace un año son 6 centavos adicionales ese es nuestro pedido afirman que el margen de ganancia está congelado en 16 centavos por galón hace más de 20 años el gremio no se opone a la eliminación del subsidio a las gasolinas pero el ofrecimiento del gobierno era que revisaría su petición y sería parte de los anuncios de las medidas en el tema de los combustibles del 2024 el viceministro en funciones Silvio Torres viceministro de hidrocarburos ya nos dice oficialmente que van a ajustar nuestro margen por un lado y por otro lado que se llegaría a una liberalización de precios que es lo correcto como sucede con la gasolina super o como sucede en todos los otros países además tienen otra preocupación que esperan sea escuchada en el caso de las provincias donde los centros de distribución se encuentran alejados tienen que asumir costos adicionales que actualmente no tienen liquidez para cumplir con sus obligaciones los que estamos en lugares muy alejados vendemos mucho menos y no tenemos de donde más sacar la liquidez para pagar este aumento esperan que con una nueva medida de hechos sean recibidos por los ministros de economía y de hidrocarburos que nos dé audiencia el ministro Juan Carlos Vega Malo y poder explicarle a él cuál es la real situación del sector informó Priscila Cadena la polémica en la universidad decía la polémica en la universidad central continúa esta vez hay denuncias de docentes bajo contratos que no han recibido su sueldo desde el mes de mayo mientras tanto las autoridades actuales continúan a la cabeza de la institución mientras se desarrolla el proceso judicial y administrativo como vemos la universidad central atraviesa un engorroso y complicado proceso judicial y administrativo el consejo de educación superior ses dio un plazo de 30 días a la institución para repetir elecciones por presuntas irregularidades en el proceso electoral de estas nuevas autoridades en medio de todo este proceso se siente mucha incertidumbre tanto de los estudiantes como de los docentes como de las autoridades actuales de hecho este jueves los docentes de contrato de la universidad central denunciaron no haber recibido sueldo desde mayo ya no tiene la potestad de firmar nuestros CUR y autorizar el pago y no hemos recibido pagos desde algunos yo personalmente desde mayo algunos desde incluso meses anteriores mientras tanto los estudiantes aseguran que no se ha realizado el pago de becas y que el proceso de titulaciones es cada vez más demoroso en este momento los estudiantes no sabemos qué va a pasar con nuestras titulaciones no sabemos qué va a pasar con nuestras becas en este momento la universidad vive un caos genérico en medio de todas estas denuncias conversamos con Walter Enríquez quien es el procurador de la universidad central aseguró que el rectorado está trabajando con normalidad ejerciendo sus debidas labores aquí la universidad está trabajando usted me encuentra aquí en el centro de la universidad yo estoy firmando y trabajando todas las autoridades estamos firmando y trabajando porque esta confusión pretende de que no se pague lo mismo fue con la resolución anterior pero la universidad cumplió y pagó la universidad firmó un contrato colectivo que cinco años no habían firmado la universidad ha pagado en estos días becas de estudiantes que dos años no recibían se está elaborando doctora ahora bien recordemos que Patricio Espinosa asumió el rectorado de la universidad central el pasado ocho de marzo tras denuncias de supuestas irregularidades en el proceso electoral el CES ordenó que se desarrollen nuevas elecciones pero la universidad interpuso una acción de protección misma que fue aceptada y le he recordado que a esa resolución de otra instancia hubo una acción constitucional y que esa acción constitucional estuvieron en el CES y el CNS y que cuando la jueza da una sentencia a favor de la universidad y de sus personeros máximos ¿qué están haciendo? apelaron ¿quién apela? la persona que no está de acuerdo con la sentencia luego de la ratificación del CES de llamar nuevamente a elecciones también solicitaron que se remita el expediente de la universidad central a la corte provincial para resolver recursos de apelación que ya fueron presentados por las partes sin embargo aún esto está en trámite sin decisión de la corte provincial el caso de la universidad continúa en la mira por ahora según el CES las actuales autoridades gozan de legalidad pero se debe aplicar un mecanismo de subrogación hasta que se posesione la nueva autoridad informó Mia Sabelli Carrera 7 de la mañana con 29 minutos varios ministros de Estado recorrieron las instalaciones del Servicio Nacional de Capacitación Profesional SECAP en Durán esto para tener un primer acercamiento al terreno que prevén recuperar los ministros han señalado que varias instituciones públicas abrirán oficinas en este canto acompañamos al secretario de la administración pública el ministro de obras el gobernador del Guayas entre otras autoridades que recorrieron las instalaciones del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional en Durán abandonadas desde hace más de seis años la infraestructura luce en mal estado pero los funcionarios aseguraron que van a recuperar el espacio esto es el primer acercamiento estamos levantando la información de saber con qué con qué contamos y poder tener una idea de qué recursos vamos a necesitar para recuperar esto aquí esto es un espacio de formación técnica importantísima para la industria en Durán Durán es una ciudad que merece una respuesta inmediata una respuesta oportuna una respuesta planificada pero la situación es esta este es un claro ejemplo de qué es lo que está ocurriendo en Durán y en muchos otros sitios priorizados el ministro de obras públicas Roberto Luque indicó que como parte de la intervención del gobierno en dicho cantón se realizará una revisión de necesidades hay ciertos trabajos que podemos hacer ciertos otros trabajos que no podemos hacer porque son competencia de Durán y el tema presupuestario también es una limitante que tenemos hoy en día pero definitivamente estamos haciendo un trabajo técnico de mapear las necesidades para en función de eso poder programar presupuesto y actividades posteriores el terreno del SECAP comprende 5 hectáreas y existen al menos 3.600 activos para chatarrizar que incluyen maquinarias y herramientas entre otros objetos dentro del plan de recuperación del espacio interviene el SNAI para capacitar a mil personas privadas de la libertad con beneficios penitenciarios queremos justamente con estas personas poder realizar trabajos de mantenimiento en beneficio de la ciudad y de la comunidad porque las personas privadas de libertad en ese sentido con esta actividad lo que buscan es una reinserción y nuevamente adaptarse de su lado el gobernador del Guayas precisó que además de retomar las capacitaciones lo que buscan es acercar los servicios de distintas carteras e instituciones del Estado para que la ciudadanía no tenga que viajar a otras ciudades para ser atendidas aquí queremos habilitar espacios de por ejemplo van Ecuador CENEL y diferentes instituciones para que se atienda como tal la ciudadanía tal como existen otras ciudades bloques completos de atención integral las maquinarias empezaron a limpiar el terreno pero aún no hay una fecha para la culminación del trabajo informó Adriana Peralta el presidente Daniel Novoa inauguró una carretera en la provincia de Los Ríos asimismo anunció la entrega de nuevos créditos para la vialidad y la ampliación de la carretera E25 veamos llegó a la parroquia La Unión sector rural de Babaoyo en la provincia fluminense para inaugurar una carretera ejecutada por la prefectura de Los Ríos con un crédito estatal de 4.3 millones de dólares se trata de la carretera Barreiro La Unión de 18 kilómetros de longitud que aporta al desarrollo de esa zona altamente agrícola Los GATS así como el gobierno central generen empleo generen progreso generen apoyo a sus ciudadanos porque al final del día ustedes son los que mandan nosotros estamos aquí para servir al pueblo no estamos aquí para enriquecernos gracias a Dios eso de ahí pues yo ya cumplí con con todas mis metas económicas de vida ahora estoy aquí para servir gracias a Dios me lo he ganado trabajando no como otros pillos que pues lo que han hecho es contrabandear combustible asimismo anunció la entrega de nuevos créditos a la prefectura de los ríos por 4.9 millones de dólares para dos nuevas carreteras y al municipio de Babaoyo 994 mil dólares para compra de equipo caminero ambos a través del banco de desarrollo del Ecuador que la ejecución de estas obras no solo se trata de asfalto y puente sino también de generación de empleo mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y construir un futuro mejor para los ríos y todo el Ecuador las gracias señor presidente gracias gerente general por implementar este tipo de políticas posteriormente llegó a las instalaciones del ECU 911 para mantener un gabinete sectorial de infraestructura y revisar algunos proyectos en ejecución uno de ellos es el corredor vial E25 Buenafé Babaoyo Juján de 131 kilómetros que el gobierno ejecutará en una parte con recursos estatales por 45 millones de dólares y otra con una alianza público-privada así lo dio a conocer el ministro Roberto Luque y hemos decidido nosotros tomar este proyecto como prioritario porque es la vía que conecta la sierra con la costa una vía altamente productiva en donde pasan alrededor de 21 mil vehículos al día esperan que esta obra esté adjudicada a mediados del próximo mes de octubre y empezarán con el tramo Babaoyo San Juan de 20 kilómetros ampliado a cuatro carriles informó Martín Soto Mangley es la iniciativa es la iniciativa académica y empresarial que plantea la solución integral para hacer frente al crimen organizado en Guayaguil junto a la empresa municipal Segurep y las cámaras de producción proponen intensificar la reconstrucción del tejido social con la creación de un observatorio y el fortalecimiento de la policía y también el sistema judicial veamos en qué se trata No quieren estancarse en la impotencia ciudadana y han creado Mangley Inc un proyecto interinstitucional entre universidades industria y el municipio de Guayaquil para sacar a la ciudad de un fango que crece sin remedio Volver a trenzar hilvanar coser anudar unirnos esto que parece está fragmentado está encerrado está disperso y pensar que otra ciudad es posible que somos diferentes que hay brechas que hay que trabajarlas pero no diciéndole al otro qué es lo que hay que hacer sino entendiendo por qué se dan Basados en las experiencias de Medellín en Colombia y Monterrey en México han puesto sus ojos en las lecciones sobre convivencia ciudadana y seguridad integral Promover intervenciones tácticas urbanas pequeñas que puedan mejorar los espacios y las condiciones de seguridad de las comunidades especialmente las más vulnerables y un poco es también concentrar los esfuerzos porque todos conocemos que los recursos son limitados pero las necesidades son ilimitadas entonces hay que canalizar y ver que esos recursos lleguen donde más se necesitan y el municipio a través de Segura EP destacó la creación de 30 comités de paz y sobre todo llevar agua para que tengan condiciones dignas algunos sectores de Guayaquil que por mucho tiempo no han tenido como lo es Montesinaí y Sergio Toral el cometido es salir del yugo criminal que ha colonizado a la juventud sin oportunidades informó Jorge Escobar es momento de una pausa y al retornar en las noticias internacionales no se ha creado